¡Ese es el ánimo por Dios! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y ¡guau! Ya tenemos cinco días haciendo este nuevo formato y no hemos colapsado. Quiero comenzar desde luego agradeciéndoles a todos por ponerle onda a este formato. Y, por supuesto, a los que no les gusta, denle un chance, déjenos reposar en sus cabecitos y van a ver que si no funciona hasta diciembre, pues nos toca irnos a otro lado. Pero ya, ya, en serio, déjenos ir mejorando y podremos darle la mejor versión posible. Eso sí, den su like, den sus comentarios y pasen la voz. Sean así como este gran amigo. Ñaño, si tú eres un man que no le gusta ver las noticias, que no te gusta porque te parece aburrido, yo te recomiendo que vayas a... Aquí hay una página aquí de TikTok que se llama Cato Media, creo que es de la Universidad Católica, esa movida. Porque hay tres peladas que dan noticias que son mi respeto, loco, para hablar. Son mi respeto. Y qué manera de dar las noticias... Nice. Pero ya quisiéramos que todo sea sobre halagos para nosotras y nuestro equipo. Pero ya llega el momento de hablar de noticias. Noticias como... Noticias como el gobierno. Ayer se revelaron cositas alrededor de la contratación de un proveedor de etanol para Petroecuador. Uno de los proveedores sería una empresa llamada Codana S.A. que pertenece al Holding Nobis. Nobis, que significa Noboa Isabel, que pertenece a Isabel Noboa. Es curioso porque cuando fue la elección a mí me rejuraron que los millonarios no iban al Estado a hacerse más plata, puesto que son eso, millonarios. En todo caso, la tía Isabel está en problemas ya que la Contraloría General del Estado va a revisar esa contratación. Pero bueno, en todo caso, el gobierno no ha hablado al respecto y para conversarlo un poco más vamos a llamar a la licenciada del bien y la única fan de Tini que conozco, Dara Bustavante. Muy buenas, buenas. Pues sí, el gobierno está haciendo mutis sobre el contrato con la tía del presidente, pero no crean que no han dicho nada. Por el contrario, sacaron un video bastante curioso. ¡Cumpleaños al viejo! ¡Esperta, que es mi jefe! Enviada por nuestro amiguito que llamó la semana pasada. ¡Ahí no! ¿Ese territorio es mío? ¡Ah! ¡Ese es mío! ¡Ah, no! ¡Ese es mío! ¡Oye! ¡Oye, ¿por qué tú me dirías que es mío? Sí, es grotesco, pero así se dividieron por años el país, nuestro país. En este gobierno, estas repartidas caducaron. Se acabó la época del reparto, justo el día que se muestra un contrato con tu tía. ¡Qué buen timing, ¿ah? Pero no pensemos demasiado en eso, más bien pensemos en lo que está haciendo el gobierno. El flamante ministro de gobierno y niño de UP con una adultez muy enojada, Arturo Félix Wong, nos amaneció con un video donde estaba furioso y decidido en hablar de juicios políticos y enemigos. Es un día triste para todos aquellos que han estado acostumbrados a hacer lo que se les daba la gana. Han sido testigos de los alcances de los políticos del Bío de Ecuador cuando retiraron las firmas para los tres juicios políticos de la administración pasada. La protección presentada por la Asamblea y Timés Alarcón que hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos. Estamos aquí para enterrar las prácticas y asegurarnos que no tengan cabida. Hemos estado entendiendo todo mal. No es el plan Fénix, sino el plan Félix. Bueno, se podría decir que sí. La cuestión es que los juicios políticos a los ministros de Lazo se reactivan gracias a una excelente asambleísta que seguro hizo esa gestión por voluntad propia y no porque la mandaron. Qué terrible comentario, Dana. Pero qué buena información. Nos estamos viendo en la siguiente. Un aplauso para Dana Bustamante, por favor. Y bueno, pero lastimosamente tenemos que hablar de inseguridad otra vez. Pero mejor hablemos de este tema con nuestra corresponsal, la Calao, Ariana Suárez. Damas y caballeros. Gracias, gracias, Vale. Quisiera poder hablarles de noticias más agradables, pero no. En Quevedo se reportó hoy que delincuentes dispararon a un fiscal de la unidad de flargancia de Quevedo. El fiscal, o sea, salía de su casa, según el reporte policial. El fiscal indicó que dos sujetos se bajaron de un vehículo y entre amenazas le exigieron que se subiera al carro en el que ellos se movilizaban. El funcionario, según el reporte, hizo caso omiso y puso resistencia, forcejeando con los antisociales, quienes al ver que no pudieron llevarse al fiscal, le dispararon dos veces en el abdomen para luego huir del lugar. El fiscal, Cristian M., fue llevado de urgencia al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES de Quevedo, donde permanece internado. Tremendo. ¿Y el gobierno se ha pronunciado después de todo el plan Félix, perdón, el plan Fénix está activo, ¿no? Si esperas respuesta del gobierno, lo único que vas a obtener es el incesante sonido del silencio. En todo caso, ¿qué es lo que debemos esperar respecto a este caso? De este caso, pues, el olvido absoluto. Seguro ya mismo saldrá algún TikTok intenso del presidente haciéndonos olvidar del horror inminente de existir en Ecuador. Qué positivo comentario, Colo. Gracias, Arianna Suárez, por su reporte. Un aplauso, por favor. Gracias a ti, Val. Y nos vamos con algo de indignación, por supuesto. En Guayaquil, hoy pasó algo que solo podría ocurrir en un país de mentira. Juliano Salazar, el joven de 22 años que atropelló a dos ladrones a inicios del mes, fue acusado formalmente por homicidio culposo. Desde luego, esto causó reacciones diversas, por ejemplo, de Pocho. Yo no hablo del trabajo de la policía en términos generales, de inteligencia. Yo estoy hablando de la custodia callejera, en que desgraciadamente no contamos con ese respaldo. Lo más grave de todo, Rodrigo, es que es probable de que el juez no haya violado la ley, no haya actuado contra lo que determina la ley. Posiblemente lo más grave de todo es que la ley mismo aúpa estas cosas. Entonces, lo que sí debemos ya de pensar es en hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal actualizándolas a la realidad. No puede ser que una persona se defienda y por defenderse de un asalto termine preso. Pero eso no es todo. Ha sido tal el barullo del atropellamiento a los ladrones que hasta el presidente de la República se pronunció al respecto diciendo que le daría un indulto en caso de ser condenado. Muchachos, yo sé que es fácil decir que la ley protege a los delincuentes, pero no sé, estaría bueno que nos dejen leer el parte policial, por lo menos, así capaz, no sé, capaz, y podemos saber si alguien cometió alguna negligencia inoformal. Ya sabemos que en este país pasan cosas imposibles, pero por lo menos mantengámonos algo de cordura inoformal. Nos lo merecemos, yo creo. Y bueno, así amigos, cerramos este noticiero, este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no se suscriben se van a convertir en ranas. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!